Nosotros nos satisface felicitarla de manera grande, porque se han ganado el cariño nuestro, además por el rol que ocupan en la sociedad. Así es. Primero, felicitamos a nuestro querido Gabriel Grullón Gil, Gabi. El titulador de este programa. Sí, Gabi está de cumpleaños en el día de hoy, es una persona extraordinariamente especial, un caballero. No me digan que no está ahí la foto de Gabi. Míralo ahí, a Gabi en pantalla. Vaya, Gabi, mi amor, que Dios te bendiga. Eres un ser de luz, un hombre que merece lo mejor. Gracias por tu trabajo de todos los días para con nosotros. Gracias por tu cariño, por tu atención, por ese trato especial que tenemos y que nos hace diferentes. Que Dios te bendiga mucho. Y a su madre también, que está viendo el programa allí en la casa. Claro que sí. Dios me lo bendiga. Mucha salud ante todo. Y...